¡Feliz Castilla, amigo! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José Gregorio. Muy bien. Bueno, no es que vayamos a arrancar ahora, justo ahora, con la cara B, pero es que hemos pasado un fin de semana realmente intenso. Iba a decir absurdo, no, no. Tenía mucho sentido, muchísimo sentido. Hoy, después de una semana, yo me encuentro muy bien de salud, no solo por todo lo que pudimos encontrar en esa feria, sino por la cantidad de amigos que nos visitaron, nuevos amigos que hemos hecho y que tuvieron, pues, la verdad que, pudieron compartir con nosotros, pues, esa experiencia a caballo, ¿verdad?, entre lo mundano y lo espiritual. Tenemos que decir que lo pasamos francamente bien y que el balance está por encima del sitio y yo diría que hasta rozando un 8 en cuanto a sensaciones, en cuanto a información recogida, en cuanto a interés en general, en charlas, talleres, en exposiciones, en muestras de productos, o sea que fue un buen escaparate de cómo está el sector, ¿no? A mí me gustó porque fue muy grande, muy variado, las exposiciones a mí me parecieron preciosas, muy trabajadas, no fue nada, yo creo que no estuvieron dejadas para el último día. Eran cuidadas, ¿verdad? Sí, bastante elaboradas y productos que nos sorprendieron muchísimo, comidas que parecían una cosa sabían a otra. Quizá lo único que improvisamos fuimos nosotros, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, porque nosotros nos fuimos a la aventura de Dios con un programa que aunque le damos siempre cobertura a la salud, pues quizás Crónicas de San Morondón y todo lo que lleva quizás no era todo lo completo. No, estamos un poco más escorados por otro lado, sí, claro. Pero tuvimos una aceptación grandísima donde, como te comento, ya no solo los amigos sino gente del sector pues se acercaron. Profesionales, empresas que se acercaban por allí. Y que vamos a compartir ya no solo esta noche sino probablemente muchas noches más. Por eso quería que estuvieses aquí en este arranque para transmitir sensaciones de ese Natura Salud con muchísimas miles de personas visitando el evento, tomando contacto por primera vez con alimentos naturales, con productos en los que a lo mejor encuentran la solución a trastornos que llevan arrastrando muchísimo tiempo y también con veteranos, con gente que ha estado en las 20 ediciones o los 20 años que lleva, 20 ediciones no, 10 ediciones y 20 años que lleva el evento. O sea que había un poco de todo. Feli, por allí pasaron un montón de amigos, gente que dejó su impronta también en los micros que lo iremos escuchando y uno de ellos que nos acompañó y fue uno más de Crónica fue Andrés Rodríguez con sus pirámides. Menudo tirón tiene Andrés con las pirámides. Andrés es algo bárbaro. Lo que tiene Andrés es que es muy dulce a la hora de hablar, su conversación es muy interesante y lo hablamos allí. Y pasión, ¿no? Y pasión. Lo vive, realmente lo vive. Y bueno, lo pudimos vivir nosotros mismos que cuando coge alguna pareja o alguien que le viene interesado por las pirámides da media hora, tres cuartos de hora y esa gente queda embelezada con las palabras de Andrés. Lo entrega todo. Sí, sí. De eso no hay ni la menor duda de que Andrés Rodríguez lo entrega todo. En Canarias Radio, Crónicas de San Borondón. José Gregorio González. Por cierto, Félix, que esta noche además de hablar con Andrés Rodríguez, de recuperar esa conversación bajo pirámides, porque tenemos las pirámides en el propio stand, estaremos con Ángeles Carretero. Increíble también, se pasó por allí, escritora, un blog que recomendamos y una web de referencia para aquellas personas que se están buscando, que quieren tener la referencia de gente que lleva muchísimos años dentro de estas cuestiones y que en el caso de Ángeles, por ejemplo, con la que conversaremos también en unos minutos, pues ha tocado diferentes culturas encontrando puntos en común en los lugares más disparos del planeta en cuanto a espiritualidad, trascendencia, en cuanto a valores. Ángeles es una gran profesional que, como bien dices, pues trabaja desde esa espiritualidad buscando sobre todo... Los nativos americanos, por ejemplo, lo combina con el mundo del yoga, que es una de sus fuertes. Sí, un libro que acaba de sacar, que puede ser una herramienta para muchos, yo que he tenido la oportunidad de leerlo, puedo decirle ahora, se lo reconozco a Ángeles, que me ha servido mucho como guía y como herramienta para crecer espiritualmente y, cómo no, como persona, cosa que agradezco mucho y que recomiendo mucho. Ella misma se encargará de decirnos cuál es su libro y cómo conseguirlo. Bueno, pues dos de los invitados de esta noche que estuvieron allí en Natura Salud, el programa de esta noche pivotará principalmente sobre algunos de los contenidos de Natura Salud, pero bueno, incluso pasó gente por allí que fue a hablar de temas con nosotros y que esta noche compartiremos que no tenían que ver con la salud, como el caso de Gracie Pérez Amores, antropóloga, con quien tuvimos la oportunidad de hablar de santería en Canarias, santería como fenómeno global y santería en Canarias como fenómeno particular. Precisamente esta tarde presentaba el libro Canarias Santera en el Instituto de Estudios Canarios en La Laguna y tenemos el privilegio de poder mantener una conversación con ella para los oyentes de Crónicas de San Borondón. Son algunos de los contenidos en esta noche de viernes, Félix, te veo después. Además hablaremos de cuencos, de mantras y de otras cosas. Y de sonidos. Y de sonidos en general. Este es nuestro menú para el Crónicas de este viernes.